Whatsapp le va a decir a tus contactos ahora dónde estás a tiempo real. Whatsapp en las próximas actualizaciones estará dando un paso más allá de la información que tú entregas al servicio y tus contactos. Ahora, fuera de saber si estás online, ¿cuándo fue la última vez que lo tuviste o leíste un mensaje? Podrás compartir tu ubicación en un mapa a tiempo real. Esta función se había filtrado hace un tiempo, pero no se sabía con exactitud cómo iba a funcionar hasta hace muy poco, cuando una filtración de WA Beta Info publicó un video que ustedes están viendo en estos instantes y revela cómo será su funcionamiento. Sobre todo en las opciones de privacidad que podrás controlar dentro de esta herramienta. Ojo, es importante destacar que tú, como usuario, serás quien decida cuándo y durante cuánto tiempo quieres mostrar tu ubicación a los contactos. Este puede ser una sola persona en general o un grupo entero. A través de este mismo mapa también podrás saber cuántos de nuestros contactos están mostrando su ubicación. Noticias de ciencia, tecnología y más publicadas todos los días en ohmygeek.net. Nos vemos.